Les presten atención que hay muchos cambios siempre acá. Sí, vamos a hablar del último aumento que se da en combustibles dentro de este acuerdo que se hizo de precios cuidados, de precios justos, donde se pautaban cuatro incrementos. Así que estamos llegando justamente a este 4%, que en principio se vio reflejado esta mañana en las pantallas de Shell, pero de todas maneras va a seguir aumentando mañana y pasado en las otras estaciones de servicio, en las otras marcas. Así que no es algo solamente de Shell. Siempre toma la punta, ¿no? Sí, sí, pero en dos, tres días ya aumenta todo. No es que se tome ni siquiera una semana de diferencia. En dos días resuelven todo, porque además esto ya estaba pactado, estaba firmado, es un acuerdo que se hizo dentro del Ministerio de Economía. Entonces ya sabíamos que era así. De todas maneras, se venía retrasando un poquito la fecha, porque recuerden que hace unos 15 días pospusieron, pero nada. Era para no tener todos los aumentos juntos, justo con el tema de las vacaciones. Dijeron, les vamos a dar un respiro, aunque sea de 15, 20 días. Y finalmente es este 4% que ya estamos viendo en los surtidores, que deja la nafta super alrededor de 163 pesos y 199 pesos la nafta premium. Así que, a ver, si nosotros comparamos el valor que estamos manejando en Argentina como países limítrofes como Brasil o como Chile, de todas maneras seguimos teniendo el combustible barato. Lo que pasa es que a nosotros... Yo le decía de Pache el otro día, ¿te acordás? Es verdad. A nosotros nos cuesta caro. Bueno, por eso desde Brasil todo el tiempo se cruzaban los camiones de transporte a cruzar. ¿Vieron haciéndolo o no? Y nadie tiene control, así que probablemente sí. ¿No le van a poner un coto, justamente? Sí, y le pusieron un precio especial también. Ah, por eso. Sí, a las patentes que eran de Brasil. Y sigue siendo barato igual. Sigue siendo de todas maneras barato para ellos. Hay también un límite de carga, porque la idea es abastecer primero el país y después poder vender al resto. Pero, de todas maneras, digo, si en comparación con los demás sigue siendo barato, a nuestro bolsillo es muy caro. Claro, ese es el tema. Ese es el tema. Que por más que te digan, no, bueno, pero de la zona, estamos hablando todo lo que es la parte de Argentina, Bolivia, Brasil, en Chile, seguimos siendo los más económicos, estamos muy por debajo del precio, a nosotros nos resulta carísimo de todas maneras. Sí, claro. Así que llegó el 4% que ya estaba pactado, finalmente se concretó. Ahora, atención, porque donde se vienen nuevos cambios y no estaba todo tan avisado, es en la aduana. ¿En la aduana? ¿En la aduana? Porque, claro, están los que se van de viaje en el auto y están los que se suben al avión, que piensan un plan un poquito más lejos, que además uno sabe que cuando va a ciertos puntos, por ejemplo, de Estados Unidos, va a encontrar alguna oferta y si no es oferta, tal vez es una oportunidad de comprar algún producto que acá no encontrás. Y muchas veces habremos escuchado a un amigo que te dice, yo me llevo lo puesto y la valija vacía, porque después me traigo todo. Bueno, ahora la aduana no solamente te va a revisar las valijas cuando volvés del exterior, que es algo que usualmente pasa, que sigue existiendo el semáforo verde y el semáforo rojo, llegas al aeropuerto, tocas un botón, semáforo verde, seguís de largo, semáforo rojo, Y si, no te queda otra, bueno, se puso en práctica porque en realidad esto ya se hizo para ver qué resultados tenían en el aeropuerto de Jorge Newbery, que también tiene vuelos al exterior, esto de revisar antes de irte, a ver cuántos bultos llevas, qué tipo de ropa estás llevando, cuántos calzados, qué tipo de electrónica, porque por ahí te fuiste con dos celulares súper viejos y apareciste con dos últimos modelos. O sea, van a estar como muy, pero muy medidos en esto de investigar qué tenés dentro de la valija, y esto ya se hizo hace un tiempito nada más, y la verdad es que los resultados le dieron a ellos la razón de que esto se va a prolongar. En 52 pasajeros, 22 se identificaron con factores de, claro, de productos incautados. Lo que más, bueno, esto igual fue un operativo muy particular también, donde se encontraron más de 100 zapatillas. Mira, vienen como tipo con una torre Eiffel. Si el pasajero tenía más de 100 pares de zapatillas. Claro, Zafari. Bueno, pero si es para vender, ahora, si vos te traes dos pares de zapatillas, uno para tu esposa y uno para vos. No, bueno, ahí está el tema, ahí está el tema. Claro, dejáte hinchar también. Un celular, ¿no te puedo traer un celular? Dos celulares podés, hasta dos celulares por persona, o una tablet y un celular, o una computadora y una tablet. Ah, se puede. Se pueden, los productos electrónicos entienden que es para uso personal. El tema es cuando apareces con cinco. Y sí. Cuando apareces con cinco, los vas a poder entrar, nadie te los va a sacar, pero vas a pagar una multa por cada uno de esos excesos. Ahora, lo único que está bueno para los vecinos que te empiezan, ah, ya que vas. Claro, imposible. Ah, que te empiezan a pedir un montón de cosas y tenés que ir por ahí y decir, ya que estás allá, y por eso te tendrán que tomar un taxi media hora para ir al lugar. Hay algo, no es que estás ahí nomás. Es el que te escribe cuando ya estás en el lugar. Claro. Si ves por ahí tal cosa, o sea, lo tengo que pagar yo, te tengo que financiar. Vení con lo justo. Totalmente. Bueno, te voy a decir qué es de lo que más se encontró y qué se incautó. Prendas de vestir, zapatillas, celulares, computadoras, drones. ¿Por qué? Porque está muy de moda también y para muchos es un recurso laboral en Argentina. Empiezan a trabajar. Yo ni bien bajo del avión lo paso. Claro, por arriba. Por arriba. Hacía volar, Chati. Perfumes. Me iba a que me vienes a buscar, chico. Tito, escúchame, te estoy mandando un dron. Atajalo del otro lado, que no se vaya al río. Porque esto es Jorge Niobel. Claro. Eso fue lo que más se encontró. La verdad es que la ropa me parece hasta... No, no lo cubro. Lo voy a decir muy bien Mercedes Mola, pero es una guachada, chico. Sí. Es ropa, es ropa. Y vos me traes 30 remeras y 20 pantalones, bueno, pero dos, tres remeras que te compras de 100. Son cinco celulares y cuatro computadoras, te entiendes. Exacto. Pero si es prenda de ropa, entiendo también el absurdo de las más de 100 pares de zapatillas, ¿no? Eso es un delirio, obvio. Ahí también se entiende porque es obviamente para un comerciar, no es solamente para el uso personal. Pero si vos te traes 30 lijas de ropa, ¿qué las pagaste aparte? Igual, si se trae los 20 pares de zapatillas y paga el impuesto, porque el tipo por ahí labura de eso, o no está... Y no, vos no podés traer para reventa. Ah, no podés. Claro, es eso lo que no podés. Podrías hacer como por el canal legal de importación. Deberías pagar el canon de la aduana, que como corresponde. Claro. Y ahí ya perdiste la ganancia. Claro. No, no. Pero si es tu uso personal, la verdad que si vos pudiste comprarte tres valijas de ropa... No, si acá la plata no te alcanza y tenés un ingenio, también te lo sacan. A mí que es a eso voy. Es como que de alguna manera siempre... Además, perdón, generalmente eso lo pagás con la tarjeta de crédito, supongo. Sí. Y ya en la misma tarjeta de crédito, después te van a poner el impuesto país, los impuestos que están las percepciones del dólar. Y ya lo vas a terminar pagando por otro lado. Y me lo sacás. Me lo sacás. Ya lo pagaste, pero esto es evitar justamente que puedan burlarse de la aduana sin pagar los impuestos correspondientes, traerlo como uso personal. Y bueno, van a estar muy atentos a lo que te llevaste, a lo que trajiste y cuando esté la diferencia no le cierre, que lo van a retener. Lo van a retener, lo van a incautar. No, esto ya se pone en práctica. Porque yo conozco gente que se va a mediados de abril. Vas a tener que... Hay manera de quedarte con todo lo que trajiste, sí, pagando lo que corresponde, que es el impuesto. Claro. Así que ya saben. Gracias.